Ahí, dos, tres, tres, adelante Bori ahí con su voz, son Eso, ahora vamos a hacer la combinación, derecha, izquierda, adelante, atrás, derecha, izquierda, adelante, atrás, derecha, izquierda, adelante DJ, su, DJ, su, DJ, su, DJ, su, la buena esa de Nereida, ese me va a gustar algo de una vez ¿Qué quiere de qué? De Nereida, paso número cuatro, primero, derecha, izquierda